Conocer de cerca el funcionamiento de la Oficina de Igualdad, el punto de atención psicológica y la asesoría jurídica de la Consejería de Igualdad es el motivo de la visita de la consejera Isabel Gil Rosinha este lunes 24, una visita que el alcalde Miguel Ángel Gallardo ha querido agradecer. Una visita, ha dicho, de vital importancia porque de lo que se trata es de conocer la situación en cada ciudad y la forma en la que se trabaja, para poner así en común políticas de igualdad y prestar el mejor servicio posible. El alcalde ha querido destacar el trabajo que se lleva a cabo en la ciudad con un trabajo relevante, destaca especialmente en el acompañamiento, asesoramiento y protección a las mujeres que atraviesan una situación de malos tratos. El motivo de la visita es uno de los más importantes que podemos tener, probablemente menos visibles que otras visitas que pudiéramos realizar, pero yo creo que de vital importancia y en ese sentido lo he agradecido en la reunión y lo agradezco también de forma pública a Isabel que haya venido a Villanueva la Serena, no a una visita oficial por las calles ni a inaugurar nada, sino para conocer de primera mano, de forma in situ, la labor que se realiza desde la concejalía de igualdad y tener una reunión de trabajo con las técnicos del departamento y con la concejala para desde abajo conocer la realidad del servicio y para expresar también agradecimiento por la labor que realizamos. Es verdad que nuestra ciudad viene trabajando y así se lo hemos expuesto en el ámbito de la igualdad de forma transversal y aunque haya una concejalía las políticas de igualdad son transversales, están en todos los ámbitos y que tenemos un equipo de trabajadores y que tenemos un equipo de trabajadoras excelente, yo diría que casi que marcamos esa excelencia, que trabaja en equipo y que en definitiva pegado a la calle para tener una visión clara de la situación de la situación que hay en nuestra ciudad, en el ámbito de igualdad, pero especialmente también en el ámbito de la violencia machista para poder acompañar, proteger y en definitiva asesorar a las mujeres que pudieran sentirse víctimas de violencia. Lógicamente las políticas de igualdad son competencias de la Junta de Extremadura, competencias que aunque las trabajadoras puedan ser municipales a través de distintos convenios con la Junta de Extremadura no es menos cierto que se trabajan desde los ayuntamientos y debe ser una cadena engrasada para que podamos ser lo más eficaces posible, porque aquí la eficacia en ocasiones, aunque sea fuerte lo que vaya a decir, aquí la eficacia algunas veces se trata de vida o de muerte y por eso es importante no solamente que estemos las instituciones sino también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Creo que se está trabajando, se está haciendo un trabajo que es digno de considerarlo como excepcional por parte de la Junta de Extremadura en materia de igualdad y creo que ese cambio en la política de acercarse directamente a conocer la realidad y poner en común esas políticas dará resultados que serán positivos para el conjunto de la sociedad extremeña que para lo que en definitiva tenemos que trabajar desde la política y desde las instituciones. Así que gracias Isa por estar en Villanueva la Serena. La forma en que se trabaja en la ciudad en este ámbito, incluyendo la atención integral a la mujer, la asesoría jurídica, es única en la región, un aspecto que la consejera valora de forma muy positiva y de hecho estudiarán implementarlo en otras ciudades el próximo año. La consejera también ha anunciado que de junio a diciembre la oficina de igualdad va a contar con el refuerzo de un psicólogo. Mucho el trabajo de tu concejala de igualdad, que está siendo alcalde, un trabajo extraordinario, un trabajo muy pegado a la realidad de las mujeres de Villanueva y Comarca, a las que atienden las trabajadoras y las profesionales. Miren, llevamos una semana negra, les confieso la máxima preocupación de la Junta de Extremadura y la mía por el incremento y el repunte de los asesinatos machistas en nuestro país en los últimos días. Por tanto, asistimos en estos días a que las primeras portadas de los medios de comunicación o las aperturas de los informativos de radio y hoteles pongan de nuevo el relieve sobre un problema estructural que tiene este país que se llama violencia contra las mujeres. Y nos enfrentamos a que cuando eso cese en los próximos días ya no serán de nuevo la portada de los medios de comunicación ni serán la apertura de los informativos, de los boletines informativos de la radio. Y nada más lejos de la realidad. En Extremadura son más de 1.600 las mujeres con las que estamos en estos momentos interviniendo y que forman parte del sistema y de la red de protección. Muchas de ellas muy jóvenes. Por tanto, la violencia de género no es la triste y cruel portada de una mujer asesinada, que lo es. Lo es de muchas mujeres con las que estamos interviniendo para que precisamente podamos procurarle una segunda oportunidad en la vida y puedan salir del ciclo de la violencia recuperada para tener una vida digna y una vida en paz de ellas y sus hijos. Y ese trabajo que yo resumo y digo de viva voz no es el trabajo de esta consejera ni de la directora del IME. Ese trabajo es el que hacen las profesionales de la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género en Extremadura. Por eso, como decía el alcalde, me parecía tan importante ponerle rostro y ponerle voz y escucharlas a quienes día a día se enfrentan a la difícil situación de acompañar a una mujer, de ayudar a una mujer para salir del ciclo de la violencia. Miren, en Extremadura la red de protección y atención a las mujeres víctimas es una red ya veterana en nuestro país. En Extremadura fuimos pioneras en la Junta de Extremadura en políticas para intervenir y ayudar a las mujeres que han ido incluso por delante de las leyes que tenemos en nuestro país y que tenemos en nuestra región. Pero eso no exime de que quienes estamos en el ejercicio de la responsabilidad pública tengamos siempre esa necesaria visión de evaluar la red y de pensar que todas las cosas son susceptibles de mejora. Y en eso están consistiendo estas visitas institucionales que lo son, pero también de trabajo en esta reunión que he mantenido con las técnicas para que desde su visión, desde su realidad, que no es la de los papeles ni los informes que a mí como consejera me hacen llegar, poder mejorar la red de atención a las mujeres víctimas en Extremadura. Y en ese sentido, como ya he hecho en otras ciudades de la región, nuestro compromiso, querido alcalde, es reforzar de junio a diciembre los seis meses que restan del año con un personal, con un psicólogo o psicóloga más. La pandemia nos ha traído una realidad que hace que tengamos que reforzar la atención psicológica a las mujeres. No se puede medicar a las mujeres, sino que tenemos la obligación de escuchar a las mujeres y ayudar a las mujeres que en estos momentos lo están pasando mal. Y además de ese refuerzo de la atención psicológica, pues me llevo de aquí todas las consideraciones que tanto la gente de igualdad como la propia psicóloga me han hecho, pero sobre todo me llevo, alcalde, la experiencia de una cosa que tiene Villanueva, de un servicio que tiene Villanueva, que no lo tienen las demás ciudades y que por tanto me permiten como consejera evaluar para si lo que ha funcionado en Villanueva puede ser extrapolable a otras ciudades de Extremadura y por lo tanto mejorar la red, que es para lo que yo he venido a entrevistarme con estas trabajadoras. El Ayuntamiento de Villanueva tiene por decisión propia una asesoría jurídica, que por tanto es como un tercer elemento que completa esta atención integral que queremos dar a las mujeres, con la gente de igualdad, con la psicóloga y con la asesoría jurídica. La experiencia de Villanueva de la Serena que yo me llevo hoy me va a permitir, Miguel Ángel, poder evaluar la oportunidad o la idoneidad de reproducir y repetir este mismo modelo de Villanueva de cara al año 22 en otras oficinas de igualdad, en otros territorios de Extremadura, para que así la atención integral que demos a las mujeres sea cada vez mejor desde un punto de vista de todos los profesionales que intervienen en la recuperación y la atención a las mujeres víctimas, que como sabéis es muy importante, es multidisciplinar y requiere del mayor esfuerzo por parte de todas las Administraciones para que la respuesta institucional y de intervención que demos a las mujeres sea la mejor posible en una realidad que es la más cruel de cualquier realidad que podamos imaginarnos. Cuando una mujer se decide acudir a un servicio de atención, a una trabajadora social de base, a una oficina de igualdad, a la policía, a la Guardia Civil, como mínimo lleva cinco años padeciendo la violencia, como mínimo. Esta es una realidad que no puede dejar de ser portada de primera plana como uno de los problemas fundamentales que tiene este país. Es una violencia estructural, es una violencia simbólica y es una violencia que está haciendo que lo que llevamos de año sean 14 las mujeres asesinadas en España con este cruel repunte de la violencia y de los asesinatos machistas a los que nos hemos enfrentado en los últimos días. Y aquí no ha de haber colores políticos. Si hay una experiencia de consenso en nuestro país, ese es el pacto contra la violencia de género. Un pacto que no entiende de colores políticos. Por eso ahora, más que nunca, debemos reforzar nuestro compromiso con él mismo y quienes tengan dudas que se salgan y lo digan. Pero el pacto de Estado no puede ser algo sobre lo que dudemos. Sobre el pacto de Estado contra la violencia de género no se puede dudar. Porque la realidad es que han asesinado a 14 mujeres en lo que va de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!